Y tráiganme un mezcal Esta tristeza mía Espero ver tan grande Llevo muy profundo Pues me ha dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino mi vida Las penas amargas que a mí me matan Que será de mi suerte Que de mí no me acuerda ni Dios Ay, pobre de mis ojos Por tu traición No hay La guerra Que será de mi suerte Que de mí no se acuerda ni Dios Ay, pobre de mis ojos Que de mí no se acuerda ni Dios 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 Que de mí no se acuerda ni Dios